Eeeh 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 seme la hay que hacer que seme la eeeh va a tocar no esperas que no aqui no we esta 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 no es que ahi pues una botella una botella que les tenga saliendo prendas su puta madre a que rápido se fueron los perros no hayan como que malo vale pero los morrillos no valen los morrillos no que fea 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 no hayan como que malo vale ahi esta ahi esta eeeh eeeh no hayan como que la a que finquen a tu madre al cabo no es de ellos se los roban los cumple pues este pedo si esta ah pues este es para la manifestacion no massive la verga que mal es que en serio puy que tienen que ser serio que les tome envidea que la quemamos la hija de esta madre no va a explotar a esa madre no esta fuoco No, si como no. No, ahorita no deja que llegue a la costa de la costa. Nos vamos a que se cae el chico que va a volar. Se va a volar a la verga. Ya ves que rápido nos corrimos, y todos que nos decidieron a la verga. Es que la unión hace la fuerza. Ahí estamos, nos hacemos contos que pegaron a pulano y nomas por... Le dije yo a Ramón tu. El CEO, le dije. Yo le dije. Le dije, mira, vale. Ahorita que estas tus muchachos, vale, vamos juntando todos. Y eso se hubiera hecho. Junta la cooperativa y vámonos yendo. Hasta allá se da la sustina. No quiso. Ahí está, pagó 80 mil pesos, 80 mil pesos. Que se caliente, pues de una vez, que se caliente. Que no nos dejen caer dorado, los chinguen a su madre. De una vez. Mira, no, es que esto va a ver el gobierno y va a decir, no, cabrón, si se animan a este puto. No, 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 van a acercar y sale un pinche de cabrazo. Buah, vay, chaval, no, si yo lo tengo miedo esa madre. Flota bien guay, chaval. Oh, pues que es un trono de la vida. Es secadorazo, eh. Llegado a la primera fuente. Dos pilones nuevecitas que están lado mismo. No prende esa verga. No prende, ¿no? No, es que la garra que echaron está mojada, se apagó. No ya hubiera prendido esa madre. Para ver en el hijo de su puta madre, ¿qué se lo... A veces le pegaron con la botella, dijo que... Al... al bate le dieron. Al que iba manejando lo contaron, lo tumbaron. Llego manejando lo tumbaron, lo noquearon. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién sabe? Nadie fue. Los hilos desmayaron, cayó de allá. Lo quitaron de ahí, del finche. Bueno, lo que no me gusta es que el finche gaviotón va a verlo, se va a pillar, dijo. Mira, ya está ardiendo. Ahora sí ya chingó su madre. Ahora sí ya chingó su madre. Se refieren, ¿no? Y va a flotar a la verga. Mira, ¿eh? ¿Quién es que no van viendo ellos? Van viendo que los hilos de la madre... No están viendo que explote el finche. Ah, qué buena recife va a haber ahí. Hasta los va a morcar. Ahorita que llegue en Bogal le va a dar cuartal y con el puto madre ahí vas a ver. ¿Dónde? Ahí los coyeron. ¿Tres? Ay, tú le seguieron a los culineles. ¿Cómo no? Ahora sí chingó. Se echaron el seco de rato aquella ocella. Ahora sí chingó su madre. Vamos, a ver, ya la vemos. Ya la vemos, ¿no? Ahora sí. Ahora sí. Entendió que tá ahí. Está haciendo levantas el humo ya, ¿verdad? Ya está haciendo levantas el humo ya, ¿verdad? Está haciendo levantas el humo ya, ¿verdad? Así no. ¡Gracias!